...los legisladores que han participado activamente para dotar a los ladrilleros de una organización de carácter social que permita la obtención de ingresos que a su vez fortalezca su capacidad de producción de ladrillos de buena calidad. Un ladrillero tiene un problema serio que tiene que ver con la atomización social, con la baja capacidad de producción y obviamente con las dificultades para comercializar con buen precio sus productos. Para lo cual nosotros identificamos cada uno de los problemas y le buscamos una solución. Primero la organización social, lo cual se propicia a través de consorcios de ladrilleros. En segundo lugar, la asignación específica de recursos que puede ser de 10 millones de pesos como mínimo llegando a 15 en tanto y en cuanto la recaudación. Tercero, un sistema de auditoría y seguimiento de calidad a los efectos de garantizar que cuando la industria de la construcción opere con ladrillos, sean a través de moldes equivalentes, protocolos productivos equivalentes y auditoría verificada. En cuarto lugar, lograr que efectivamente el ladrillero tenga continuidad en su proceso productivo, con un proceso de capacitación a través de la escuela de ladrillería que está en proceso de construcción y a su vez también con un trabajo junto a los municipios para identificar parques industriales de ladrilleros a los efectos de tener la tierra suficiente y necesaria para resolver el problema y a su vez también tener definitivamente a través de esta organización social y la canalización de recursos, la posibilidad de que los ladrilleros puedan adquirir desde el tanque de agua para garantizar la provisión del insumo o un camión que permita transportar los ladrilleros sin depender de otro.